Amigas y amigos, bienvenidos sean todos a Manolo por el Mundo. Hoy volvemos a Europa. Teníamos días, yo creo, que no íbamos a Europa, al viejo continente, específicamente a Bruselas, a Bélgica. Bélgica es un país de Europa occidental conocido por sus ciudades medievales, su arquitectura genocentista y las sedes centrales de la Unión Europea y la OTAN. El país tiene regiones características como Flandes en el norte, de habla neerlandesa, Balona en el sur, de habla francesa y una comunidad de habla alemana en el este. La capital bilingüe es Bruselas, tiene casas consistoriales adornadas en el Gran Palacio y elegantes edificios de Altenubou, como debe ser capitales. Ya le habíamos dicho, Bruselas, región de Bruselas capital, el continente en Europa, moneda, europoblación de uno, casi doce millones de habitantes. Los idiomas oficiales, neerlandés, francés y alemán. Hoy vamos a conocer de Bélgica, de Bruselas, de la voz, del testimonio y la mirada de una dominicana que vive allá. Ella es Mirkelis de Paula. Gracias. Hola a todos. ¿Cómo estás? Bienvenida a Manolo por el mundo. ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias a Dios. Mirkelis, ¿qué tiempo tienes viviendo en Bruselas? Bueno, oficialmente tengo dos años y medio ya. Y bueno, aquí estamos, feliz. El motivo por el que estás en Bruselas, ¿por qué fuiste? ¿Por qué vas a parar a Bruselas? El anillo. Qué bueno. Ok, perfecto. Entonces, tu pareja, tu esposo es, ¿cómo se dice? Bélgico. No, belga, no. Belga. Bueno, es francés, pero por trabajo vivimos aquí en Bruselas. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo es Bruselas? O sea, ¿cómo es? Porque por lo que he leído, wow, es un poco complicada. Bruselas, tres idiomas, muchas cosas. Háblame de Bruselas, ¿cómo es? Bueno, Bruselas es una ciudad multicultural. Es la capital de Europa. Y es una ciudad que cuando uno se junta, todo el mundo habla diferente idioma y una mezcla interesante. Pero, ¿por qué tú dices que es la capital de Europa? Bueno, porque aquí está en la sede de la Unión Europea. Sí. Y aquí están todos los, de todos los países europeos, vienen aquí a trabajar, ya que por la función necesitan, aquí se hacen todos los congresos, todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, decisiones importantes se toman aquí. Y por eso es la ciudad. El clima de Bruselas, igual que el clima de Europa, ¿no? Imagino. Bueno, sí, es un clima con sus cuatro estaciones normal. Lo único que en invierno no es ni que mucha nieve ni nada de eso, pero hace frío. Realmente hace frío. Cae nieve de vez en cuando. ¿Qué produce Bruselas? Bueno, de producir, producir, crean, producen cerveza, mucha cerveza. Aquí está la mejor cerveza del mundo que se hace en la abadía. Y se vende simplemente que en la abadía aquí, tú tienes que ir allá a comprar, no te venden más de cuatro, de un paquete, porque es tan solicitada. Se produce mucho chocolate. No se produce el cacao, pero se hace el mejor chocolate. Y, ¿qué más? Se hace mucha frita, papa frita, es la especialidad de aquí. Mejillones también. Y es una variedad de waffles, de todo un poco. Y ya que es multicultural, porque hay muchos latinos, muchos árabes, africanos, hay de todo. Y hay de todo para comer también. O sea. Ok, ok. Has tenido la oportunidad de conocer, me imagino, otros países de Europa, ¿no? Sí. Es la ventaja de vivir en Bruselas también, de que tenemos vuelos fáciles a todos los puntos de Europa y a un muy, muy buen precio. Ya que como es la capital de Europa, tiene conexión con todos los países aquí en Europa. Un pasaje de Bruselas a otros países de Europa, en promedio, ¿por dónde andas? ¿200 euros? Bueno, te puedo decir que he ido, he viajado por menos de 200 euros, 150. ¿Cómo he ido a República Dominicana? Por 400 euros también. Porque hay vuelos directos. ¿Punta Cana? Desde Punta Cana, Santo Domingo y Puerto Plata, directo. ¿Hay vuelos directos de Bruselas al aeropuerto de Las Américas? Sí. Bueno, directo depende el día también, porque puede que haya escala primero en Punta Cana y después va y llega en Santo Domingo. Ok. ¿Te gustan Bruselas? Bueno, me adapto, claro, pero... ¿Qué te gusta de Bruselas? ¿Qué es lo bueno de vivir en Bruselas? Me gusta de Bruselas el estilo de vida, porque encuentro mucha cultura, como ya había dicho antes. Me gusta de Bruselas también la comida, me gustan los mejillones y las fritas. Bueno, a mí me gustan mucho los paisajes, que es una ciudad, un país un poco medieval. Ok. Y es interesante poder visitar o vivir aquí, puede ser muy interesante. ¿Qué es legal y qué es ilegal en Bruselas, en Bélgica? Bueno, legal aquí puede ser tomar en el metro, tú puedes andar con una botella no de cristal, sino de lata, puedes tomarte una cerveza. Obvio, la droga no es legal, pero puedes fumar tu marihuana, para decirlo así. Te lo dejan pasar, no es que es legal, pero... Exacto, no es que tampoco hay... Bueno, hay shop que venden cosas de cannabis, o sea, una paleta, una cosa, pero no te venden la hierba en sí, pero... ¿Y qué es ilegal? O sea, me dijiste lo que es. Bueno, ahí está ligado, ligado. Bueno, sí lo mezclé. Bueno, ilegal puede ser, bueno, como debes, bueno, no puedes tirar basura en la calle, cosas, detalles que deben ser reglamentarios en todos los países. Sí, aquí es ilegal tirar basura en la calle, pero igual no se cumple, porque total, la mayoría de la recogida de basura del país tiene cierta deficiencia, y nos falta cierta educación urbanística a los ciudadanos, nos falta, se podría decir, en ese sentido. ¿Cómo es la gente de Bruselas? ¿Es amable, es tímida, es moderna, es conservadora? ¿Cómo son los habitantes antiguos de Bruselas? Los belgas, belgas, porque son personas muy simpáticas, muy simpáticas, pero son muy lentos. O sea, cuando tú vas a hacer algo, un servicio, algo, es muy lento. Pero como personas son muy amables, sonrientes, y son buenas personas en general, no he visto ninguna discriminación ni nada. Bueno, hay un poco de discriminación con los árabes, porque son un poquito conflictivos, pero no creo, si no haces nada y si eres simpático, no... ¿Area donde se mueve el dinero? ¿A nivel popular? ¿Salón de belleza? Bueno, yo mira cómo estoy. He dejado de ir al salón de belleza porque es que me tumba. Es demasiado caro. Es muy caro. Uh, sí. Muy, muy caro. Muy caro. Yo creo que eso ha sido la mayor inversión que yo he hecho aquí. Salón de belleza. Salón de belleza. Y los salón de belleza, ¿la mayoría de quiénes son? ¿De qué nacionalidad? Eh, depende, porque hay barrios africanos, que es africano, pero también es caro. Hay de belgas, y es que como hay tanta cultura, no te puedo decir de uno o de otra. ¿La cultura latina tiene presencia en México? Uy, sí, claro que sí. ¿En cuáles países la mayoría de los latinos que están allá? Aquí hay muchos colombianos, porque ya pueden venir sin visa. Ah, bueno. Hay muchos mexicanos también. Hay cubanos, hay de todo un poco realmente, ¿no? Hay dominicanos, pero los dominicanos yo creo que están más concentrados en ámbres, porque aquí en Bruselas me he topado uno u otro, que me he identificado por lo arete del Arimar, o por el Anilla, me dicen, tú eres dominicana. Pero si no, muy poco. Yo no conozco tanto, por ejemplo yo. Bien, ¿en qué te divierte? ¿En qué se divierte con ustedes en Bruselas? Me imagino bares y tirándoselo eso. Oye, yo salgo muy de risa. Sí, no sé. Le pegan duro. Oye, son de diez, de diez para arriba. Pero en general nos divertimos invitando gente a la casa, haciendo celebraciones, reuniones, donde puedas hablar, un bar, tomando un café, ambiente así. Claro, hay discoteca, se puede salir a bailar de vez en cuando, pero diversión más entre los belgas, europeos. Es como invitarte a su casa, venir a cenar, tú llevas una botella y eso, y compartir en ese ambiente tranquilo. ¿En Bruselas qué está, como la estatua del niño que hace pipí? Ah, está el Manicampis, que yo vi la entrevista del chico, que no, pero yo te puedo decir que el Manicampis es, se llama así, pero, y hay una Janicampis, hay una niña también. ¿También era una niña? Sí, pero, la leyenda... ¿Cómo no pones un adulto? ¿Cómo no pones tanto un adulto? Haga el chat a la chamaquita. Pero, la leyenda del Manicampis, no conozco la del Janicampis, es que había supuestamente un incendio y el niño inocente sacó y quería hacer pipí para apagar el fuego. Esa es la historia que me sé, más o menos. Ok. La mujer belga, ¿es tímida? ¿Es atrevida? ¿Es vanguardista? ¿Cómo es? No es vanguardista. En general, son muy grises para, comparándonos con nosotros de la energía y todo esto, es simpática, pero... Pero, ok. No... Ni fu, ni fu. Ni fu, ni fu. Ni fu, ni fu. También. ¿Las relaciones de pareja, ya? ¿Serán rápidos? ¿Se toman su tiempo? ¿O ya se pica rápido? Vamos a esto, vamos a esto, o no, vamos con mi papá, vamos a conocernos, conversemos. Háblame de eso. Bueno, yo te puedo decir que depende de la personalidad, pero en general la gente, si se gusta, no tiene problema y se van a vivir pronto uno con otro. Hay mente abierta en ese ámbito y todo el mundo es muy abierto en ese tema. O sea, depende de lo que busques también, pero en general puedes encontrar pareja muy rápido. Si te caes bien, te vas a vivir al mes con esa persona. Esa es la vida europea. Me chocó mucho eso. En Estados Unidos influye mucho lo de la renta, el dinero, el pago de las cuentas y todas esas cosas. En Médica, el hombre va forzado, hay machismo, hay feminismo en cuanto al dinero. Tú pagas, yo pago, yo te pago todo, yo te cubro. ¿Cómo es esa relación? Bueno, conmigo va forzado, pero en general, en general es mitad y mitad. ¿Quién es que va forzado? ¿Quién? Mi marido. Porque él es que trabaja. Sí, él es que trabaja por el momento. Yo estudié, cuando llegué, estudié francés y ahora estoy estudiando marroquinería. Eso es para... Marroquinería es para trabajar el cuero, hacer carteras y todo eso. Ah, marroquinería. ¿Cómo es? Marro. Marroquinería. Marroquinería. Le sale una mala palabra, si queremos. Con los tratados de pronunciarlo 30 veces. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta vivir allá o te gusta más la vida de la República Dominicana? ¿Dónde te gusta más? Me siento muy segura aquí. Me gusta más aquí. Allá se ve, allá no hay delincuencia, no hay inseguridad, violencia. La hay, la hay, pero nadie te va a atracar con una pistola. Puede que te roben algo de la cartera y no te das cuenta. Pero el susto de, de con una pistola o siempre andar con miedo, no, no, no lo tengo. Realmente que no. Puede que hayan personas que te roben algo y tú no te das cuenta, pero así como a la clara, no. Prefiero que me roben y no me den cuenta que, que me pongan una pistola. Eso me... No, claro, claro, obviamente, obviamente. Este, en la cotidianidad, el tránsito, ¿qué tal? El transporte estatal, ¿cómo funciona? ¿Funciona bien? ¿Tiene cojea? Te puedo decir que ahora hay muchos ambientalistas que han, ha hecho mucha guerra para, guerra en esto, para que bajaran las velocidades de los, del tránsito. O sea, los coches tienen que andar en una avenida que se pueda andar en 70, en 50 y así por el cambio climático. Que lo veo un poco mal, porque mientras más tapón, más contaminación. Pero, en general, el transporte público aquí es, funciona muy bien. Muy, muy bien. El tranvía, el metro. Lo único que para aparcar, si tú tienes coche, es muy difícil aparcar o es muy caro. Porque también se paga por hora y los parqueos son complicados. La renta allá, ¿cara? No tanto, no tanto, por ser una ciudad de dinero. No, no la encuentro tan cara, pero... ¿Se mueven los cuantos allá? Sí, claro. Allá mueven dinero. ¿No se ve pobreza en la calle, gente pidiendo? Se ve, se ve, claro que sí, claro que sí, pero tú sabes, si tú solicitas ayuda, el gobierno, porque ese es otro tema, que el gobierno, aquí no hay un gobierno. Aquí hay como gobernadores regionales, de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe. O sea, no tienen un gobierno para dirigir... Exacto. Hay reyes, pero no tienen ninguna... Ninguna... Ni primer ministro tienen. Sí, tienen primer, pero como te digo, está dividido por Flamón y Guadalupe. O sea, en este ámbito a veces no se ponen de acuerdo. Es un poco complicado el tema de los... de ponerse de acuerdo en las dos regiones. ¿La tecnología en Bélgica funciona bien o está medio atrasado? No, súper bien. Yo pienso que va súper bien. ¿Estás adelantado? El iPhone 12 ya está allá. Sí, pero la gente aquí no es tan vanidosa. Ok. Entonces, en ese ámbito no puedo decir... Claro, hay gente vanidosa, pero aquí la gente vive un estilo de vida muy tranquilo. El que tiene dinero puede que ande en el metro y tú no sepas que tiene dinero. Ok. Ok. Pero el metro es limpio de allá. El metro, me imagino, muy tranquilo y eso, seguro. Digo, el metro de aquí es muy limpio, obviamente. Claro, claro. Excelente. Me ayudó mucho. Es verdad que tú estás recién allá. Sí, yo no, pero en los últimos años yo tuve vehículos, pero me ayudó mucho, mucho. Dime de lado, ¿te puede pegar de la llave o hay que comprar botellón? Nosotros compramos, pero se puede tomar de la llave normal. O sea, si yo me cepillo y tengo sed, me la puedo tomar sin problema. ¿Hay delivery? ¿Bodega? ¿Colmado? ¿Qué tú llamas? Ay, yo lo extraño tanto. Con este frío, yo a veces no quiero salir y cae bien un delivery. Sí. Sí. Colmado. Te juro que eso, yo extraño muchas cosas de eso. Sí. ¿Y motores hay? Bueno, hay, bueno, hay el delivery, pero de restaurante ahora con el tema mundial, pero si no, por ello andan. Pero motores, motores no veo mucho. Como te he dicho antes, hay muchos ecologistas, ahora hay muchas pistas de bicicleta y todo el mundo anda en bicicleta. Va mucho turismo a Bruselas, mucho. Sí. Si conozco personas que han ido ya, yo no he tenido todavía el placer, pretendo ir. Pues tengo que conocer el mundo. Tengo que conocerlo. Claro que sí. Bueno, lo tengo que conocer nada más por aquí, pero tengo que vivir con el cargo que me dicen por aquí del mundo. Bueno, bienvenido. Y hacer las entrevistas en el lugar de los hechos. Claro. Ok. Muy bien. Óyeme, excelente. Gracias, gracias. Si hay algo más, cosas interesantes entre los apuntes que tú tenías. Ah, sí, me dicen tú, a mí apunta, porque yo soy media nerviosa. Ah, dime. Y nada, pero que, bueno, que Bélgica tiene frontera con cuatro países y como ya hiciste en la introducción, tenemos tres idiomas, que yo solo hablo el francés porque alemán y flamón. No, alemán es una profesión. Eso era un idioma, es una profesión, eso hay que dedicarle a años. Muy bien. Sí. Años para prenderte el abecedario y los números. Y nada, el que quiera venir, que le recomiendo mucho ir a Brujas y a Gantes. Y si quieren comprar joyas, vayan a Antuérpeo. Qué bueno. Había los diamantes. Qué bueno, chévere. Sí, sí. Chévere. Y si quieren trabajar, porque la mayoría de lo que vamos es a buscar a dónde vamos, a dónde encuentres el trabajo. Bueno, hay agencias que tú puedes ir, tú dices lo que, para qué tú quieres hacer o en qué tú, o sea, para qué tu capacidad. Y el idioma. Sí, pero, por ejemplo, si tú quieres trabajar en limpieza, tú puedes saber lo básico. Eso no te impide, no impide tanto, porque la gente habla mucho idioma aquí. Para trabajar en la Unión Europea se necesitan tres idiomas mínimo. O sea, la gente puede que hable uno de tus idiomas. Bueno, bueno, gracias. Gracias, Milkelis de Paula, como debe ser. Gracias, Milkelis. Bendiciones para ti y bendiciones para toda tu familia. Gracias. Siempre. Amén. Señores, hasta aquí, desde Bruselas, la capital de Bélgica, hemos hablado con una dominicana que vive ya en nuestro segmento, Manolo, por el mundo. Gracias. Bendiciones.